Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez, de Junta por el Cámara. Sí, muchas gracias, presidente. Agradezco, por supuesto, la presencia de los funcionarios. Es muy importante en el marco de la rendición de cuentas y de la relación que mantiene el Poder Legislativo con el Ejecutivo. Mis preguntas están orientadas a tres temas. El primero es sobre datos, datos abiertos particularmente. Y en ese sentido, dos puntos. Los nuevos recursos digitales que están promoviendo para la interacción del gobierno con la ciudadanía, nosotros los celebramos. Creemos que son importantes específicamente para la gestión de soluciones para el conflicto del COVID-19, específicamente la aplicación COVID-19 que ya mencionó la secretaria y los distintos formularios que se están utilizando digitalmente para el manejo de los datos. Y a esto claramente se suman también herramientas que ya están vigentes como la App Mi Argentina. En ese sentido, le consultamos. ¿Cómo están evaluando el rendimiento de estas aplicaciones? Y sobre todo, ¿le manifestamos alguna preocupación? ¿Y cómo están evaluando ustedes el tema de la privacidad de los datos? Porque este claramente es un debate que ha vuelto a estar dentro de la escena global. ¿Qué grado de compatibilidad ven ustedes entre las garantías establecidas por la ley de datos? Sobre todo lo que se detalla en el artículo 8, ¿no es cierto? Que está relacionado con los temas de salud. Y los términos y condiciones que habilitan la geolocalización de usuarios frente a estas aplicaciones. ¿Cómo es el proceso? Un poco algo adelantó la secretaria el proceso de articulación que llevan con los gobiernos provinciales y municipales respecto a la sesión y a la sistematización de esa información, si puede profundizar. Porque claramente quizás haya una desigualdad entre los distintos estamentos de gobierno. Y si están pensando en nuevas etapas de desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta las etapas de flexibilización o la etapa de salida de la pandemia. Por otro lado, respecto a la apertura de los datos, nosotros sabemos que son políticas muy importantes por el tema de, no solo de la transparencia, sino de cómo se maneja la gestión dentro del Estado y en ese sentido la estandarización, la interoperabilidad, la apertura y la publicidad son claves para que el Estado sea coordinado, eficiente y transparente en el manejo de sus políticas públicas y sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Como la que estamos viviendo. En este sentido, me gustaría si pueden especificar cuál es la política de datos concretamente, cómo es el manejo actual de esas bases de datos, de cómo se construyen, sobre todo cómo los articulan y los sistematizan. Y particularmente una preocupación que tenemos concreta respecto a la publicación activa de los datos del COVID-19, porque estos no los estamos encontrando en datos.gob.ar, sino en distintas áreas o distintos portales del gobierno y sería interesante que esa información pueda estar sistematizada en un solo lugar. Respecto a gobierno abierto, también algo mencionó la secretaria, está claro que la Argentina viene profundizando su política de apertura, nosotros celebramos la continuidad que le está dando el gobierno a esta política, de hecho Argentina copreside la OGP, que es una organización de más de 70 países que trabaja con organizaciones de la sociedad civil. Si nos puede contar la secretaria cuál es el diálogo que están llevando a nivel global en el marco de la OGP, si están pensando en algún trabajo más específico de colaboración, de gestión colaborativa y de soluciones conjuntas para la pandemia. Y en el mismo sentido, respecto al cuarto plan de acción, si ya está en marcha, entendemos que sí, que efectivamente eso está pasando, pero si están intentando, pensando, ajustar el cuarto plan de acción para desarrollar y co-crear con las organizaciones de la sociedad civil políticas que estén más orientadas al contexto de la crisis del COVID-19 y a las consecuencias de la crisis que está dejando en la Argentina, en distintos ámbitos, como el trabajo, por ejemplo, la sanidad y también los recursos del Estado. El último punto, le pido unos minutos más, presidente, está relacionado con el tema de procedimientos de compra, ya los diputados preopinantes le han consultado sobre las plataformas, nosotros entendemos claramente que en el medio del contexto de la pandemia los procesos de compra deben agilizarse y ser más eficientes, pero en ese sentido no creemos que deba menguar de alguna manera la transparencia, sino más bien sostener los estándares de publicidad de los actos. Con lo cual, ahí estamos viendo algunas cuestiones que nos inquietan y la pregunta que le hacemos es cómo ustedes pueden garantizar la rigurosidad y la observancia de los principios de la transparencia y la difusión de los procedimientos, siendo que no se están publicando esta información completa en el portal comprar.ar. Si prevé incorporar criterios de búsqueda en ese portal, por ejemplo, de compras y contrataciones específicos con el tema de la pandemia, sería muy interesante. Sí, y voy cerrando. Si además de publicar las compras, la Dirección de Contrataciones desarrolló alguna metodología para realizar auditorías, pero en tiempo real, y si están pensando en desarrollar algún mecanismo. Gracias, presidente. Gracias, diputada.